Unos años cuando hicimos un evento en Huancayo, tuvimos que hacer unos eventos y teníamos que conectarnos con el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, y era Jesús Captcha. Inmediatamente conocí a una persona muy emprendedora, con una historia muy buena. Él es contador, ha desarrollado software de contabilidad para apoyar a las pequeñas empresas, metido en el tema del desarrollo de los emprendimientos. Entonces, eso es como cuando se encuentra gente que tiene la misma religión, ¿no es cierto? Somos hinchas del mismo equipo. Nos hicimos buenos amigos, y con el paso del tiempo lo único que he hecho es saber más de su historia y confirmar que él es un héroe emprendedor. Yo siempre y hasta ahora soy muy idealista. Siempre soñaba, no necesariamente en aspectos materiales, ¿no? Si no soñaba en un bienestar de las personas, en que no atraviesen las dificultades que nosotros lo habíamos hecho, en que puedan satisfacer ciertas expectativas, necesidades. Yo creo que más que hacer negocio, hay que hacer empresa. Y hacer empresa no solo implica pensar en utilidades. Es mejorarle la vida a los que están en la empresa y a los que están en el entorno. Los niños, tratamos de organizarnos con otros jóvenes, nos íbamos a vender periódico. Yo, muy chiquito, les involucraba a mis amiguitos. ¿Por qué no vamos a usar zapatos, a vender periódico? Y efectivamente siempre andaba en grupo. Yo me acostumbré mucho a organizar las personas. En el mercado de Redes Patiño hemos vivido 20 años. Ahí a veces dormíamos, ahí tomábamos desayuno, ahí almorzábamos. Íbamos, íbamos a la escuela, volvíamos al mercado, jornadas intensas de trabajo. Muchas veces sacrificadas, porque siempre el temor de que nos roben, porque no es una zona segura. Pero siempre pensando que todo eso era por algo. O sea, siempre con mis hermanos decían, este sacrificio tiene que ser por algo. Bueno, me di cuenta que debía ser una actitud vinculada a un buen desarrollo profesional. Y fue así que ya me empecé a vincular a concursos. Empecé a hacer trabajos para congresos de estudiantes nacionales. Precisamente en el año 90, en Huacho, casi saliendo de la universidad, en un congreso nacional yo obtuve un premio nacional aún de estudiante, de investigación contable. Y de ahí ya empecé una carrera vinculada a averiguar más por mi cuenta. Porque la investigación es esta. O sea que no creas todo lo que te dicen, sino lo que tú descubras. Nos dimos cuenta de que el cliente también necesitaba ir optimizando ese negocio. Y eso involucraba el uso de herramientas tecnológicas. En este caso, los software. Porque ya habíamos aprendido que a nosotros nos mejoró nuestro negocio. Tuvimos más clientes, empezamos a ser más reconocidos. Entonces, de lo que empezamos a desarrollar como una herramienta para nuestro negocio al interior del mismo, nos dimos cuenta de que esa herramienta puede servir a los demás. Queremos exportar el conocimiento de Huancayo a, primero, Latinoamérica. Esperamos tener otros objetivos mayores. Nos estamos preparando para eso. La innovación no sale sola. Hay que ir investigando, hallando problemas, soluciones, tentativas. La innovación es clave. Y yo creo que en todo negocio es clave la innovación. Más en tecnología y información. El intangible es crear confianza. Definitivamente. Porque el intangible no se ve. Va a depender de la confianza. Y en el tema de tecnología y información es el post-venta. El servicio post-venta. No solamente el enlatado, que es el software. Sino lo que le acompaña. Capacitación, soporte técnico, implementación. Entonces, eso le da confianza al cliente. Así es, Víctor Alberto Gil. Yo soy huacaino por algo.